Dice la Biblia que es inglés, trae también tus ofrendas Y es la promesa divina, que Dios te va a prosperar Mira no sea mezquino, siempre pero en abundancia Tenga con mucho amor, que Dios te va a prosperar Así dice su palabra, que Dios te va a prosperar Así dice su palabra, que Dios te va a prosperar Él no me va a devorar, que Dios te va a prosperar Eso dice su palabra, que Dios te va a prosperar Que si tú pruebas a Dios, el ventanazo abrirá Y bendición en tu casa, siempre tú disfrutarás Que si tú pruebas a Dios, el ventanazo abrirá Y bendición en tu casa, siempre tú disfrutarás Que tú vas a prosperar, que tú vas a prosperar Así dice su palabra, que Dios te va a prosperar Eso dice su palabra, que Dios te va a prosperar Y él, ve, vengas ya Promesa, promesa Y yo vivo esperando Promesas, promesas Y yo sigo cosechando Promesas, promesas Yo vivo esperando Promesas, promesas Y yo sigo cosechando Yo vivo en ti Tú me darás Prosperidad Prosperaré No fallarás Prosperaré Tú eres fiel Prosperaré Tú eres mi Dios Prosperaré Tú eres mi Dios Prosperaré Prosperará Prosperará Elle rebeldFA Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tienes Tú eres mi Dios Tienes 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 こ Tienes